...de emergencia, yo te digo, para ir al centenario, ubicarte que es la final... ¿Vamos a poner el equipo que nos gusta a nosotros o es que más o menos va a poner el técnico? Más allá de la risa de Horacio, yo te digo, a Más Cherano, a Más Cherano, no lo descarten en esa posición si no hay alternativa, porque es verdad que lo prefiere de centrales. Ahora, si hay dos futbolistas que no pueden jugar y que juegan en la posición de pase de salida, yo no descarto que ponga a Más Cherano, ¿por qué? Lo que pasa es que te obliga. Vos tenés que armar el equipo, estamos armando el equipo, que va a poder San Paoli. Si te hubiera que armar el equipo, que armaríamos nosotros, estos jugadores en la mitad de mi equipo no están y de ninguna manera jugaría contra defensores en Uruguay. Es un suicidio, es una locura, es ridículo. Pero ese es el equipo de la decisión que tomó San Paoli. Bueno, entonces para vos va Pizarro. Para vos no, digamos, en la cabeza de... ¿Es la que va a jugar San Paoli? De San Paoli es... Pizarro. Pongo a Biblia. Porque Biblia no está bien. Pizarro. Iba a jugar Biblia, pero no está bien. ¿Hay alguna posibilidad de que jueguen los dos a Cuña, Ida y María? ¿O es uno u otro? Yo creo que pueden jugar los dos. ¿Arrancamos por la izquierda? No, arrancamos por la derecha. Pueden jugar los dos. Si el esquema es con tres volantes, pueden jugar los dos. ¿Qué quilombo tienen, Chico? Uno como interno y el otro para afuera. ¿Qué quilombo tienen, Chico? ¿Qué quilombo tienen, Chico? ¡Mamita! ¿Para vos querés el equipo? Estamos acá en la reunión de directores técnicos. ¿Cómo se está haciendo efectividad? ¿Se cree que el equipo tiene... Lo incluye a San Paoli, eh? Armar el equipo... A mí se va a dar una lista. ¿Puedes jugar con Uruguay que más o menos tiene 11 jugadores? ¿Se cree que...? Mirá que... Mirá que... Pará, mirá que Silva hizo. 900 goles y no tenía lugar. O sea, más o menos Uruguay se debe saber cómo juega. Yo te voy a decir una cosa. Porque no tenemos una gran incógnita. Marcelo cree que armar un equipo de la selección es como una receta de cocina. Entonces, le ponemos 200 de azúcar, le ponemos la manteca, le revolver... Esto es un poco más como la... Creo que cuando cobra... Cuando cobra Cuartirolo por todo el cuerpo técnico, más o menos Uruguay se puede... Es técnico. Es lo menos que me digas a mí que yo lo que cobro el lunes no sé con qué te contente más. Hay que tener probetas, preparar todas las probetas y tener todo preparado en el laboratorio... Para que un equipo de selección... Tenés pensado de romper la pelota con los jugadores que juegan bien. Si armar el equipo... Y cada uno, un defensor es que defienda. Si armar el equipo... Volantes que se complementen y tipos de adelante que al final de la selección. Si armar el equipo... Todo lo que dicen esto, esta salata de directores técnicos... Después cuando la pelota juega, después vamos a ver el partido que dice... Si armar el equipo... Y cómo explicar el partido. Deja hablar. Si armar el equipo fuese tan fácil como dicen Horacio y Marcelo... No. Lo que harían es poner a un 5, como dicen, que pega patado, un 8 que corra por la derecha... No te hagas el... O él como técnico. No te hagas el idiota. No te hagas el... No te hagas el idiota de verdad. No te hagas el idiota, que eres que soy director técnico. Lofi. Elegí jugador que sepa jugar. Y después te escucho cuando haces los comentarios. Que no sabés qué carajo decir. Porque te escucho cuando haces los comentarios. Que no sabés qué carajo decir. A mí me encanta, se también me encanta, como comentan. ¡Loghi! ¡Loghi! Va a poner fuera que juega mal. No, pero paráme a ese Loghi. Pero no lo insulté. No lo insulté. Vale. No lo insulté. No lo insulté. Loghi, le voy a la barbaridad. Y me ha ido. Respeta a todos mis. Pero le estoy diciendo Loghi. Vamos a hacer una cosa. Ya tenemos que el arquero va a ser Romero. Pará, abrazo. Este es canchero, pero... No, porque se va a poner a jugar en el juego. ¡Anda a acabar! ¡Anda a ser el equipo! Pará, pará. Está por ser padre. ¡Para un poco! Pobre pibe. Pobre pibe. Pará. En la selección del 86, el negro Enrique era un monstruo de jugador. Borgui era, con todo respeto por el negro, supuestamente de mejor calidad. ¿Para qué necesitaba más ese equipo? ¿Para la del Mundial? Sí, ese equipo. ¿Qué necesitaba más? ¿De Borgui o de Enrique? Arrancó Borgui, terminó Enrique. Está saliendo del Mundial. Sí, esto es bien. Acá no sabemos si vamos al Mundial. Tiene que ver. Está bien, tiene que ver. Por eso... Señores, si no juega la dupla de Ivana-Messi, Argentina pierde el Uruguay. Además, creo que va a jugar. Porque el técnico dijo que su ilusión es ver esto. Todo lo demás no importa. Con Icardi es el trío atacante que tiene también Argentina. Ahora vos que te quejas de Pitágoras, decís que Messi, Iván y Icardi son el triángulo. Ahora, importa o no importa. ¿Escuchaste la reputamada de los partidos? Pará, gracias, pará. Pará, ¿me escuchaste decir triángulo? Sí, sí. ¿Me escuchaste decir triángulo? ¡Eso lo pusieron reto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sacame eso de ahí abajo! ¡Sacame de ahí abajo! ¡Me escuchaste triángulo! ¡Sí, dijiste triángulo! ¡No, te dije triángulo! ¡Sí, lo juro que lo conozco! ¡Me lo juro por mí que es de ti! ¡Equivocada! ¡Equivocada! Bueno... ¡Equivocada! ¡Venga, divana! ¡Vos, divana! La verdad, Messi... ¡Van a eso! Tiene muchos errores. Primero, el único cinco acá que podría jugar de cinco... ...podría jugar... ¡Sentate, sentate, sentate! No, no, pero se te lo saca de quicio... ¡Me saca de quicio! ¡Ah, güey! ¡Me saca de quicio! ¡No lo vimos bueno! La sonoridad de este pedazo de... Este equipo... Este equipo podría jugar así, pero... ...corre un riesgo muy importante. Jugando con lo que dijo Horacio. Que para... Queda muy desprotegida la banda... ¡Pero no es que los jugadores se mueven! ¡Se mueven! ¡Está bien! Pero es... ¡Qué pedazo de... Pero cuando se mueven, deja el espacio libre también. Los jugadores se mueven. Voy a decir, pero... Señores, pido... A ver si les gusta a ustedes este equipo. Pido a los televidentes queridos que manden. Me gusta o no me gusta el equipo que hizo Parani.